No, no, por Dios, pero estate quieto. Ay, no me toques, no me toques, no me toques, estate quieto. Pero no ves que soy una mujer casada. Es verdad, es verdad, esto no está bien, esto no está bien. Pero no me hagas caso, imbécil, eres tonto. Esas son cosas que se dicen. Ay, si es que me estás volviendo loco, hombre. Además, aquí en la cama esta, que es justo donde duerme tu marido, no me parece bien. Es verdad, qué asco. Vámonos al sofá. Sí, vamos. Ah, no puedes esperar, ¿eh? ¿Quieres tomarme aquí mismo? No, no. Soy tú, ya, pero no quiero. Cariño, ya estoy en casa. Vaya día que he tenido en la oficina. El nuevo jefe nos va a volver locos a todos. Ahora resulta que no le gusta la Nancy Quintillizos porque no cabe en la caja. Y las Navidades a la vuelta de la esquina. Cariño, te lo puedo explicar todo. Si tengo unas ganas de meterme en la cama... Oiga, no se preocupe, yo me iba ya, o sea que tampoco... No, no, un momento, esto habrá que aclararlo, ¿no? No, 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 por mí no, déjate que... Buenas noches. Noches, noches. Pero vamos a ver, ¿no tienes nada que decir? Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Yo, hola, soy Vicente Angulo, encantado. Ah, sí, sí, su mujer me ha hablado mucho de usted, ¿eh? Habla maravillas, ¿eh? Maravillas. Pues no le crea a usted mucho que es muy mentirosa. Oiga, es usted el cornudo más pacífico que me he echado en mi vida. Gracias. Nada, hombre. Oye, pero por mí seguir a lo vuestro que no me molesta, ¿eh? Ah, gracias. Yo me pongo a José María García y vamos, enseguida cojo el sueñecito. ¿Pero qué dices? Hombre, yo os daría palmas, pero es que estoy tan cansado. Muy bien, pues tú lo has querido. Toma. Bueno, bueno, ahora falla esto. ¿Pero qué haces? Pues sacarte una foto. Sacarte una foto y ya está. Y mi abogado se va a poner encantado porque lo he sacado con lengua y todo. ¡Hala! Ya te puedes ir haciendo las maletas, zorrita. Qué bueno, ¿eh? ¿Verdad? Qué hijo puta tu marido. Dame esa cámara. Dame esa cámara. Dame la cámara. Cógela, 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 cógela. Está bien, está bien. Quédatela. Pero te advierto una cosa. No me vas a sacar ni una peseta. ¿Me oyes? Ni una sola peseta. No, los millones ahora quiero cobrarlos en euros. ¡Imbécil! Parece que se ha enfadado, ¿no? Pero bueno, ¿y tú qué haces? ¿Te vas a quedar ahí? Ah, no, 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 claro, yo también me voy, claro, me voy a dar. Oiga, encantado, ¿eh? Y si me puede hacer una copia de esa foto, ¿eh? ¿Pero qué dices? Pensé que no tengo ninguna contigo. ¿Y falta qué hacer? ¿Es tonto? Este es tonto. Este es tonto. Hola, soy yo. Ya está. Le he dicho que estoy enamorado de ti y que nuestro matrimonio no tiene sentido. Oye, se ha ido derrumbada la pobre, ¿eh? ¿Qué? No, no, ahora no puedes venir porque durante un tiempo no conviene que nos vean juntos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Tonto. Oye, pues venga, vente. Sexo, sexo, sexo. Voy. Voy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Esto quema! ¡Quema! ¡Pues de un momento! Hola. Buena idea. ¡Felipe! ¿Esa era mi suegra? ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Sí? ¡Ábreme la puerta! Es mi suegra. Pero, doña Fidela, ¿qué hace usted aquí? He venido a hacerle una visita a mi hija. Pero, ¿y la maleta? Es que es una visita muy larga. Fíjate si será larga, que me quedo. ¡No joda! ¡Esa boca! He discutido con mi marido. Vamos a separarnos. ¿Pero qué haces, degenerado? Nada. Es una historia muy larga. ¿Cómo de larga? ¡Se te quita! Su hija no está. Bueno, mejor. Así me voy al frigorífico. Es que a mí los disgustos me abren un apetito que... Y las alegrías también. Sí, también. También. Pero, claro, hombre. Vaya a la cocina a ponerse ciega. Venga. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y a usted qué le importa? Bueno, también tiene razón. ¿A mí qué coño me importa? Eso. ¡Tachán! ¡Chim, pum! Ya está. Sí. Has estado magnífica. Me ha encantado. ¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien? No. Esta noche no puede ser. La cosa se ha puesto fea. Ya te has vuelto a echar desodorante. Vicente, estas croquetas están durísimas. Señora, es que están congeladas. ¿Esa quién es? ¿Tu mujer? No, eso es mi suegra. Pues casi que me voy, ¿eh? Pues casi que te escondes. ¿Debajo de la cama? No, 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 que eso es muy típico. ¡Al armario! Pues qué original. Sí, 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 pero es que seguro que aquí no mira nadie. Sí, sí. Fidela, sé que estás ahí. Bueno, mi suegro. ¡Don Jacinto! ¿Cuánto bueno por aquí? Sé que está aquí, está aquí. Yo, yo sí. No, me refiero a Fidela. Y está con él, ¿no? Sí, sí. Se está poniendo morada en la cocina. Claro, lo sabía, lo sabía. Mi mujer tiene un amante. ¿Por qué? No, no, yo me refería al frigorífico. Venga, venga, venga. No, no, no te hagas el tonto, Vicente. Sé que se reúne aquí con otra, escondidas en casa de su propia hija. Será posible. Pero ¿dónde está ese miserable? Pero que aquí no hay nadie. Que aquí no hay nadie. A ver, déjame, déjame pensar. Vamos, a ver. Si yo fuera mi mujer... Pues tendría un par de tetas y un culo enorme. Digo que si yo... Digo que si yo fuera mi mujer, ¿qué es lo que haría? Comer. No. Ir al bingo. No. Leer el pronto. Que no, hombre, que no. Pues ya no se vea hacer más cosas. Digo que si yo fuera mi mujer y tuviese un amante, ¿qué es lo que haría? Volver a Lourdes a dar las gracias. No, no, no. Volver a Lourdes a dar las gracias. Anda, cállate, cállate, que me estás entreteniendo. Estoy tratando de meterme en el pellejo de mi mujer. Pues le va a sobrar pellejo por todas partes. No, ya, no. Vamos a ver, vamos a ver. Y mi mujer, con lo torpe y lo burra que es, tiene un amante y se le ocurre esconderlo. ¿Dónde se le ocurriría meterlo? ¿Dónde? A ver, ya está en el armario, que es donde nos esconden. ¡No, no, espera, espera! ¿Qué haces, Vicente? Que no lo consiento que menosprecie a mi suegra. ¿Pero qué tonterías, Vicente? Si a ti te cae peor que a mí, hombre. Ya, ya, pero no se lo consiento. ¿Por qué? Porque soy capaz de luchar por su honor. Va, está bien. Tú lucha por su honor todo lo que quieras, pero yo voy a mirar en el armario. Que no, que no, que no. En el armario no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, porque, porque está por aquí esto. Está recién fregado, me lo está poniendo. Perdona, hijo, no me había dado cuenta. Hombre, por Dios. Pues voy por el otro lado. No, 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 por el otro lado tampoco. ¿Por qué? Porque, porque se me ha caído un jarrón y es que se todo lleno de cristales. Pero si aquí no hay nada, Vicente, hijo. ¿Cómo que no? No. ¡Ah! ¿Y eso qué es? Vicente, Vicente, esta noche te encuentro un poco rarito, ¿eh? Es que tengo que hacerle una pregunta muy importante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Por qué Spinete va siempre en pelotas y para dormir se pone pijama? ¡Tiempo! Buena pregunta. ¿Por qué Spinete? Oye, pues no lo sé. ¿Y a qué coño viene esto ahora, hombre? Blanca, por dentro o verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Espera, espera. No, no lo entiendo, no lo cojo. ¿Plata no? Plata no. Ay, 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 Vicente, de mi alma. Oye, me da la impresión de que estás ocultándome algo, ¿eh? Sí, le oculto algo. ¿El qué, Vicente? Soy homosexual. Anda, coño, eso ya lo sabía yo, ¿me qué coño? ¿Cómo? Pero si se te nota de largo, hijo. Vamos, mariquita. Espera, espera, que no pueda abrir ese armario. ¡Vámonos, tachita! ¡Quítate! No lo puedo abrir, que se me va a gastar los pies. ¡Ah, ya está! Ya está bien, hombre. Faltaría más. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Míralo. ¡Ah! 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 No. Pero si es una mujer. Sí, pues, bueno, verá. Es que... Ya está bien de fingir. Vicente, soy la amante. ¿Tú? ¿Desde cuándo? Desde hace año y medio. ¡Ay, madre! ¡Ay! 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 ¡Ay, que me da! ¡Ay, el jamacuco! ¡Recógele! ¡Ay, que me da el jamacuco! ¡Ya le está dando! ¡El jamacuco! ¡Ay, no, venganme! ¡Ay, señor! Sí, sí, está tranquilo, está tranquilo. Perdona un momento, monina, perdona un momento. Don Jacinto. ¿Don Jacinto? Sí, sí, se lo puedo explicar todo. No hace falta, Vicente, se está clarísimo. No, no. Mi Fidela está liada con otra mujer. ¡Claro! Hay que ver qué ojo tiene usted. ¿Verdad? Lo que me duele, Vicente, es que no me lo hayas contado en este tiempo. ¡Vacuco, compréndalo! Es que es una situación muy delicada. ¿Vacuco, cualquiera? Bueno, pues ahora que ya está todo aclarado. Ella se tiene que ir. Bueno, encantada, ¿eh? ¡Ay, que me salen bien las tortillas! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Vela! ¡Ay, pero bueno! No, pero no habíamos quedado el viernes. Ahora sí que no entiendo nada. Es que al final... Se ve, se ve que se quieren, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y tú qué quieres? No tengo nada que hablar contigo. No, en eso tienes razón. Ay, mira, Vicente, voy a presentarte a mi compañera Martina, mi compañera de yoga. ¡Ah, a eso le llaman ahora yoga! Encantado. Igualmente. Oye, permíteme un momentito, un momentito. ¿Me puedes explicar a eso que ahora llama yoga? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo con Martina? ¡Ay, poco tiempo, muy poco tiempo! Fíjate cómo funciona que todavía hay posturas que no nos salen bien, ¿verdad? Es que hay cada posturita que no vea. Bueno, pero hay que verlos que relajan. ¡Claro, claro, les relajan! Bueno, después de este mogollón, lo mejor es que cada uno se vaya a su casa a reflexionar antes de que empeoren las cosas. ¡Uy, yo vamos a quemar! ¡Ya han empeorado! Dame la llave el de coche, anda, que con este al lado en pelotas no me para ningún taxi. Pero bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Pues no sé. ¿Y tú quién eres? Bueno, pues verás, resulta que... ¡Ah, no, Vicente, un momento! Déjame explicarlo a mí, que esto es una cosa muy delicada y hay que explicarlo con gran sensibilidad. ¡Hija, tu madre es lesbiana y tu marido maricón! ¡Pero tú estás maricota! ¡No, hombre, hombre, hombre! ¿Qué me ha llamado ese imbécil? No, no, a él se le veía la lengua. ¡Otro! No, 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 yo soy hetero. ¡Ah! Encantado, hetero. Yo soy Fidela. ¿Qué eres, croata? Sí, croata. Vicente, no sabes la alegría que me acabas de dar. ¡Ay, y a mi abogado más, ya verás! ¡Y dale! Fíjate si me gustan las mujeres, que esta es mi amante. ¡Ah, pero qué dices, pero qué dices, qué dices! ¡Tonterías! ¡Esta es la amante de mi mujer! Pero bueno, lo sabré yo. Y yo me acabo de enterar. ¿Yo también? Pero, pero vamos a ver. Oiga, ¿pero qué dice? Lo único que hacemos juntas, Fidela y yo, es estimularnos los chakras. ¡Ah, ¿te parece poco? A mí no me los he estimulado en la vida. Porque tú no tienes de eso. No tengo yo de eso. Claro, bueno, pero esto te... ¡Claro! Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver un momento, ¿eh? ¡Un momento, por favor! ¿Alguno de ustedes puede explicarme qué está pasando aquí? ¡Que qué está pasando aquí! ¡Esto me ha gustado! ¡Cómo que lo haces con la cámara? ¡¿Qué me ha gustado esto? ¿Qué es eso?